Lucas, yo tengo un perro que me ama un montón Yo sabés que creo que es el que más me ama a mí Pero no, ¿qué perro? ¿Sabés que Dios a mí me contó Viper? Que nos ama un montón, nos ama más que los perros Y el amor de él es más grande que un perro Que un elefante es más grande que una ballena El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Cuán grande es el amor de Dios ¡Re grande! ¿Cuánto? ¿Todavía no lo entendiste? Uy Viper, seguí cantando, dale El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso ¡Cuán grande es el amor de Dios! Tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir debajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él ¡Cuán grande es el amor de Dios! Lucas, yo tengo un tío que mide 10 metros ¿10 metros? ¡Ay! ¿Cómo va a medir 10 metros? Tan alto que no puedo ir arriba de él Tan bajo que no puedo ir debajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él ¡Cuán grande es el amor de Dios! Tan alto que no puedo ir arriba de él Bueno, cinco no, pero tres ¡Tres! Tan ancho que no puedo salir fuera de él ¡Cuán grande es el amor de Dios! Tan alto que no puedo ir arriba de él Bueno, no sé cuánto mide, pero es muy, muy, muy alto Bueno, está bien Tan ancho que no puedo ir debajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él ¡Cuán grande es el amor de Dios! Lucas, si exagero, ¿es mentir también? Y sí, ¿cómo no? Bueno, es alto No importa, pero el amor de Dios es mucho, mucho más alto que tu tío ¡Viper, viper! Jesús, ¿me quiere a mí? Pero claro, Padrito Jesús, nos quiere a todos ¡Uy, qué wey! Con el dedo en la nariz Bajo hasta los pies Vuelvo a la cintura Dando vuelta en el lugar Te digo, Señor, te quiero Te quiero, te quiero, te digo Señor Te quiero, te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero ¿Me dejas cantar, viste, para mí también? Claro que podés cantar, cuando cantamos todos, vos cantás con nosotros ¿A dónde, a dónde? Porque no sé dónde, dónde cantás Ahora, ahora, donde dice te quiero Ay, bueno, dale, dale, dale Con el dedo en la nariz, bajo hasta los pies Hasta los pies Vuelvo a la cintura, dando vuelta en el lugar Te digo Señor, te quiero Ahora, 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 ahora Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero De nuevo Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero Cristo me ama, bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo Vimpe, 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 pido cantar con vos Dale Cristo me ama, bien lo sé Y así... ¡Muy bien, Pabrito! Te quiero, te quiero, te digo, señor, te quiero. ¡Qué bueno! Te quiero, señor, te quiero. Ay, Viper, tengo un problema en la escuela con matemáticas. ¿Con matemáticas, Floppy? Sí, no me salen las cuentas. Mirá, yo tengo una canción que te va a ayudar un montón. ¿Qué te parece si la cantamos juntos? ¡Dale! Hoy conté los árboles del parque y son diez. Hoy conté los niños de mi clase de veintitrés. Cuento mis crayones de colores y son seis. Hoy conté cuántos hermanos tengo. ¡Uno es! Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Cuento en el piano ochenta y ocho teclas son. Cuatro son las estaciones de frío y calor. Cuento mis vestidos y son tres para vaciar. Hoy conté las nubes y no pude terminar. Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Ay, Piper, gracias por ayudarme. Ahora sí, es muy fácil contar. ¡Qué bueno! Ocho son las calles a mi escuela las conté. Dos manzanas muy brillantes al jardín llevé. Sí, cuento en la televisión, cuento todas las cosas que conozco yo. ¡Qué bueno! Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Dios hizo los números para contar. Cuenta todas las cosas y aprende ya. ¡Cinco, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mi gatito juguetón. Miau, miau, miau. Mi gatito juguetón. Miau, 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 miau. Mi gatito juguetón. Miau, miau, miau. Qué lindo te hizo Dios. Miau, 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 miau. Es mi gatito juguetón. Qué risa que me da, que se acueste y mueva los pies. Una y otra vez. Una y otra vez. Y contemos hasta diez. Mi gatito juguetón. Miau, miau, miau. Mi gatito juguetón. Miau, 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 miau. Mi gatito juguetón. Leche fría yo le doy, pero a veces él se porta mal. Él se porta mal. Él se porta mal. Ya no quiere jugar. Vamos a jugar. Por pelearse con los otros gatos del barrio, no tiene con qué jugar. Por pelearse con los otros gatos del barrio, no tiene con qué jugar. Con pelados con pelados. Con peludos chichos y grandotes. Mi gatito corre. Se vuelve con dos. Corre, 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 corre. Mi gatito corre corre. Corre, corre, corre. Mi gatito corre corre corre. Corre, corre, corre. No, 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 mi gatito juguetón Miau, 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 mi gatito que hizo Dios Miau, 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 miau Es mi gatito juguetón, de chistilla yo le doy Pero tú, pórtate bien Pórtate muy bien, pórtate muy bien Y contemos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez Buenos días alumnos Buenos días maestra Hoy no van a tener que estudiar No van a tener que hacer pruebas Hoy vamos a ir al Zoológico El orangután pregunta cómo están El elefante en bicicleta hace piruetas Te pica la serpiente que tiene muchos dientes Salta, salta, salta como el canguro Anda lento pero seguro como la cortuga Cortanza, picanza Soy yo, soy zoológico Muy, muy, muy divertido Soy yo, soy zoológico Con todos mis amigos Los animales de Soy yo, soy zoológico ¡Uy! Si se dan cuenta que soy un pato ¡Me van a dejar encerrado! ¡Y pongan de manita! El oso pereceso sonría carcajada Porque la lechiza vive callada El pavo real se hace el coqueto Y los leones quieren respeto Salta, salta, salta como el canguro Anda lento pero seguro como la cortuga Con salta, salta como el canguro Soy yo, soy zoológico Muy, muy, muy divertido Soy yo, soy zoológico Con todos mis amigos Los animales de Soy zoológico Muy, muy, muy divertido Soy zoológico Con todos mis amigos Los animales de Soy zoológico Soy zoológico Y chicos ¿Les gusto? Muy feliz Y ahora vamos a aplaudir con las manos Me gustó Y con los pies a saltar Pero yo no tengo mano ¡No importa, pato, tenés alas! ¡Dale, aleteo! ¡Ale, Teo! ¡Ale, Teo! ¡Soy feliz! Tengo mis manos para aplaudir Tengo mis piernas para saltar Tengo mi cuerpo requierza Para alabarte con libertad Salto, 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 muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuerte Te quiero saludar Muevo mi cuerpo con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Y ahora abrimos los ojos bien grandes Tengo mis ojos para mirar Tus maravillas y tu verdad Hoy tengo vida para cantar Que tú me amas Y me amaras Salto, 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 muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuerte Te quiero saludar Muevo mi cuerpo con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Salto, 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 muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuerte Te quiero saludar Muevo mi cuerpo con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Salto, 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 muy alto Yo te quiero alcanzar Bate mis manos tan fuerte Te quiero saludar Muevo mi cuerpo con ritmo Para alabarte a ti Tú me has creado todo Para que sea así Y ahora sí chicos Vamos a darle gracias a Dios Por todo, todo, todo lo que nos da Hoy me siento feliz Poder un nuevo día Hoy me siento feliz Me llena de alegría Hoy me siento feliz Por conocer tu amor Te agradezco por la vida Que me da Señor Te agradezco por el pan Que puedo comer Y por darme una familia Llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Yo les quiero dar gracias a Dios Por todos los amigos que me dan Gracias por toda mi familia Gracias Hoy me siento feliz Tengo muchos amigos Hoy me siento feliz Porque tú estás conmigo Hoy me siento feliz Quiero abrazarte con todo mi amor Te agradezco por la vida Que me da Señor Te agradezco por el pan Que puedo comer Y por darme una familia Llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida Que me da Señor Te agradezco por el pan Que puedo comer Que puedo comer Y por darme una familia Llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Te agradezco por la vida Que me da Señor Te agradezco por el pan Que puedo comer Y por darme una familia Llena de amor Te agradezco por entrar en mi corazón Tu pelo puede ser azul Tu piel tener otro color Pero tenemos un mismo corazón Podemos hablar diferente Inglés, francés o japonés Pero sentimos las cosas igual Somos distintos Pero somos tan iguales Dios de quien nos hizo Y nos hizo especiales Somos tesoro para Dios Puedes vivir en otro país Y mucha gente conocer Pero no hay fronteras para el amor La vida tiene otro color Si la pintamos con amor Siempre habrá un niño en nuestro corazón Somos distintos Pero somos tan iguales Yo sé quien nos hizo Y nos hizo especiales Somos tesoro para Dios Somos distintos Pero somos tan iguales Yo sé quien nos hizo Yo sé quien nos hizo Y nos hizo especiales Somos tesoro para Dios Quack, quack Quack, quack Mmm, qué delicioso este caramelo Pero patito ¿Cómo vas a tirar el papel al piso? Es que ya me comí el caramelo Bueno, pero el papel Hay que guardarlo en el bolsillo Tenemos que cuidar el mundo Vivir, amigos Tengo una canción Que habla sobre Cómo cuidar Vivir El mundo ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Yo creo el mundo Con tanto amor Creo cosas bellas Llenas de color Que con tanto cariño Nos regaló Para que las cuidemos Busco del corazón Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Y soy el aire fresco Para respirar Creo una familia Que te pueda amar Tu pelo Tu cuerpo Tu cuerpo Y tu color De piel Él nos hizo especial Y únicos También Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Que bueno Que bueno todas las cosas Que Dios nos regaló Que bueno todas las cosas Que Dios nos regaló Los pajaritos El viento La lluvia El sol Los animales Tienes que cuidar Y los amigos Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor La salud hay que cuidar Después de ir a jugar Y con agua y jabón Las manos hay que lavar La salud hay que cuidar Antes de ir a comer Y con agua y jabón Nos lavamos muy muy bien Por arriba Por abajo Entre los dedos Nos limpiamos El pulgar También las uñas Enjuagamos Y nos secamos Ay, Bebe A mí me gusta lavarme las manos Lucas, si no te lavas las manos Te podés enfermar Y yo también Y yo también Me tengo que lavar las manos Bebe Sí, chicos Todos 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 Nos tenemos que lavar las manos La salud hay que cuidar Todos tienen que ayudar Se lo vamos a mostrar Se lo vamos a mostrar A mamá y a papá La salud hay que cuidar Juntos lo vamos a hacer Ahora vamos a llamar A los abuelos también Por arriba Por abajo Entre los dedos Nos limpiamos El pulgar También las uñas Enjuagamos Y nos secamos Sí, chicos Tienen razón Tengo que lavarme las manos La salud hay que cuidar Después de ir a jugar Y con agua y jabón Las manos hay que lavar La salud hay que cuidar Antes de ir a comer Y con agua y jabón Nos lavamos muy, muy bien Nos lavamos muy, muy bien Y ahora nuestras manos limpias están Ahora sí Peringo No me prestas el globito Un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito Tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas hedonista Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Cuac, cuac Mmm, qué delicioso este caramelo Pero patito ¿Cómo vas a tirar el papel al piso? Es que ya me comí el caramelo Bueno, pero el papel Hay que guardarlo en el bolsillo Tenemos que curar el mundo Peringo Peringo, amigos Tengo una canción Que habla sobre Cómo cuidar Peringo, el mundo ¿Quieren escucharla? ¡Sí! Yo creo el mundo Con tanto amor Creo cosas bellas Llenas de color Que con tanto cariño Nos regaló Para que las cuidemos Busco del corazón Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Hizo el aire fresco Hizo el aire fresco Para respirar Creo una familia Que te pueda amar Tu pelo Tu cuerpo Y tu color Y tu color de piel Y él nos hizo especial Y únicos también Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Qué bueno Todas las cosas Que Dios nos regaló Sí Todas las cosas Que nos regaló Los pajaritos El viento La lluvia El sol Los animales Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Los pajaritos Tienes que cuidar Tu mundo Hoy Tienes que cuidar Tu corazón La vida es un regalo De nuestro Dios Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Que el mundo pueda ver Cuán grande es su amor Víper ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? Yo, yo sé Tenemos que agarrar el teléfono Y marcar 0800 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, no, no Lucas Es re fácil Solo tenés que hablarle Y él no se escucha Antes de ir a dormir Tiene algo rico comer Tengo que hablar con mi Dios Por todo agradecer Puedo hablar contigo Dios me llamo Y tú me escuchas Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Piper Piper, no entiendo ¿Cómo? Como si fuera un celular Sí, porque puedes hablar en cualquier lugar Y en cualquier momento Y luego al despertar También yo quiero hablar Para que cuides de mí Para que te escucho a mí Puedo hablar contigo Dios te llamo Y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Y si se te acaba la batería No usa batería Y si no tiene señal Tiene señal en todas partes Y si te da comprado Para nosotros Él siempre tiene tiempo Puedo hablar contigo Puedo hablar contigo Dios te llamo Y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Puedo hablar contigo Dios te llamo Y tú me escucharás Puedo hablar contigo Voy como si fuera un celular Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero un día se acercó un viborín. Ella le dijo, Eva, buenas tardes. Y ella le oyó. Eva, pico de la manzana, será más inteligente. Digo, ahora no puedo hacer eso. Dios no está de acuerdo. Tienen miedo que ustedes sean más inteligentes. Adán y Eva vivían en un jardín. Dicen que entonces el hombre era muy feliz. Pero ese día que se acercó el viborín, Eva comió y Adán, Adán la siguió. Víbora comimos la manzana, queremos ser más inteligente. Como me creyeron las mentiras, ahora yo me muero de risa. Víbora comimos la manzana, queremos ser más inteligente. Adán y Eva vivían en un jardín. Adán y Eva vivían en un jardín. ¡Luca! 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 ¡Escuchá como me sale un pato! ¡Escuchá! ¡Para! Eso que tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora. Bueno, yo quería hacerte escuchar un pato. Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale. Vamos, vamos todos juntos, eh. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también. Yo también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho. Padre Abraham tenía muchos hijos. ¿Por qué movió el brazo? No viste como el brazo. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo. ¡Derecho, hijo! ¡Bueno, derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho. ¡Pie derecho! ¡No, izquierdo, derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Y todos alabemos al Señor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. ¡Cabeza arriba, cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! Tenía muchos hijos. Muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. ¡Cabeza arriba, cabeza abajo! Con media vuelta, ahora media vuelta. ¡A ver, hay que clicar atención! ¡A ver, Abraham! Tenía muchos hijos, muchos hijos. Tiene Padre Abraham. ¡Muchos, muchos, muchos hijos! Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. ¡Cabeza arriba, cabeza abajo! ¡Media vuelta! ¡Ya salta! ¡Aaah! Padre Abraham tenía muchos hijos. ¡Muchos hijos tiene Padre Abraham! Yo soy uno. Yo soy uno. Y tú también. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. ¡Última vez, todos juntos! Brazo derecho, brazo izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo. Lopi, estoy re cansada de acomodar mi cuarto. Y yo de lavarme los dientes y de bañarme todos los días. ¡Ay! Yo estoy cansada de ir a la escuela. Ustedes se cansan de todo, pero mi perra Boogie Boogie no se cansa más. Mi perra Boogie Boogie no se cansa de saltar. Mi perra Boogie Boogie siempre lo vuelve a intentar. Ayer le tiré un hueso volador y en la rama de un árbol. Se quedó, se atasó. Lo quiere alcanzar. Parece imposible, pero lo vuelve a intentar. Y lo va a lograr. Salta, 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 mi perra Boogie Boogie. Salta, 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 lo vuelve a intentar. Salta, 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 mi perra Boogie Boogie. Salta, 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 no para de saltar. Mis piecitos están cansados. ¡Vamos, arriba! Hasta que finalmente, ay, que el hueso se cayó. Con fin un viento fuerte que al árbol sacudió. Mi perra Boogie Boogie sobre el hueso ya saltó. Para comerlo pronto, uy, que rico lo lamió. Ella quería alcanzarlo, parecía imposible. Pero volvió a intentarlo, si acabó de lograrlo. Salta, 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 mi perra Boogie Boogie. Salta, 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 lo vuelve a intentar. Salta, 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 mi perra Boogie Boogie. Salta, 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 no para de saltar. Sí, Boogie Boogie agarro el hueso. ¡Ahora me quiere ganar de mi lugar! Es bueno que lo sigas intentando. Es bueno porque Dios te va a premiar. Como Boogie que sigas perseverando. Sí, abogate이고 a guessedor tan me contando. No te llames de saltar con unility, ¿sabó? Sキu. Salta, 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 mi perra Boogie Boogie. Salta, 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 lo vuelve a intentar. Salta, 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 cerra boogie boogie Salta, 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 no te cantes de saltar de boogie boogie ya Juguemos a decirlo en otro idioma, juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Juguemos a decirlo en otras lenguas con palabras extranjeras Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo digo en alemán, te lo digo en francés, te lo digo en español Sí, 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 decímelo en inglés Te lo digo en alemán, te lo digo en francés, te lo digo en español Sí, 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 decímelo en inglés Lucas, decime una palabra en otro idioma ¡Ah, chis! ¡Eso es un estornudo, Lucas! ¡Qué es ese! Juguemos a decirlo en otro idioma, juguemos a decirlo en otro idioma Decime si Dios te ama en otro idioma Invitamos a la gente de otro país Invitamos a la gente de otro país Decime si Dios te ama en otro idioma Te lo digo en alemán, jaja, jaja Te lo digo en francés, jaja, 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 j La tortuga Constanza es lenta, pero muy firme va. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás. Amigos, amigos, la tortuga Constanza no podrá ganarle. ¡Tobre tortujita! Esta es una carrera imposible, imposible. Doña Liebre desatió a sus amigos a una carrera en el bosque. Aunque nadie se atrevió, pues ella es muy veloz. Constanza la tortuga aceptó. Que justo dijo Doña Liebre, ganaré fácilmente. Pero igual la carrera comenzó. Y la tortuga Constanza es lenta, y ya se quedó atrás. Hace como dice la Biblia, con constancia ganarás la carrera. ¡Amigos! Ahí va la tortuga, y allí pasó la Liebre. ¡Pobre tortuguita! Quedó atrás, no, no, no va a ganar. Doña Liebre se durmió, una jistita, porque le sobraba el tiempo. Y cuando despertó, a constancia no la vio, entonces mucho se rió. ¡Jo! ¡Jo! Todavía no me ha alcanzado, a pesar de qué ventaja yo le he dado. Ahora corro y ya voy a ganar. La tortuga Constanza es lenta, pero ya está por llegar. Esto como dice en la Biblia, con constancia ganarás la carrera. Doña Liebre corre, 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 acelera hacia la meta. Doña Liebre corre, corre, pero cuando llega, se lleva una sorpresa. La tortuga Constanza ya llegó, antes que ella y la meta ya cruzó. La tortuga Constanza ya ganó. ¡Increíble! Amigos y amigas, la tortuga Constanza es la ganadora. La tortuga Constanza hizo así como dice la Biblia, con constancia ganarás. Hizo así como dice la Biblia, con constancia la carrera ganarás. ¿Y eso es todo, amigos? Saqueo, inspector de pisos. Chicos, chicos, ¿ustedes sabían que había un hombre bajito? Pero es tan bajito, que tuvo que subirse un árbol para ver a Jesús. ¡Tan bajito! ¡Como mi hermanito! Y mi hermanito, que es más bajito que su hermanito. Entonces Saqueo, era súper bajito. Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así. Le dijo Saqueo, le dijo Saqueo, bájate, bájate, apúrate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, Lucas, ¿no habrá sido un enano? Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así. Le dijo Saqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Un hombre bajito era Saqueo, un hombre bajito así. Se subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por allí. Como Cristo vino cerca de él, mirando arriba así. Le dijo Saqueo, bájate, apúrate, porque voy a tu casa contigo. Lucas, Lucas, ¿y cómo lo vio Jesús arriba del árbol? Ah, ¿por qué Jesús? Ve todo. Lucas, ¿y cómo bajó del árbol? ¿Y cómo se subió? ¿Y el árbol, Lucas? ¿De qué era? ¿De manzana? No, era de Saqueo. Patito, patito, vean que quiero que tenés un mosquito. ¡Ay, me doyó! ¡Ay, me doyó! ¡Ay, hay muchos mosquitos! Pican, 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 pican los mosquitos, pican, 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 son chiquititos. Pican, 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 ya no sé qué hacer, que paren de picar, porque ya no aguanto más. Me pican en la mano, me pican en la pierna, me pican en el brazo, me pican en la cabeza. Me pican en la palta, me pican en la cara, me pican en un pie, al derecho y al revés. Pican, 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 pican los mosquitos, pican, 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 son chiquititos. Pican, 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 ya no sé qué hacer, que paren de picar, porque ya no aguanto más. Me pican en la mano, me pican en la pierna, me pican en el brazo, me pican en la cabeza. Me pican en la palta, me pican en la cara, me pican en un pie, al derecho y al revés. ¡Hormiga! ¡A ti no te pican los mosquitos! ¡No, a ti no me pican nada! Porque ya ves un insecto también como los mojitos. ¡Ah, claro! Me pican en la espalda, me pican en el dedo, me pican en la nariz, me pican en el cuello. En la mano, en la pierna, en el brazo, en la cabeza, en la panza, en la cara, en el pie, al derecho y al revés. Pican, 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 pican los mosquitos, pican, 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 son chiquititos. Pican, 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 ya no sé qué hacer, que paren de picar, porque ya no aguanto más. ¡Ay! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca, ya se inteligente! Sí. ¿Cuánto ha venido un gigante? ¡Y cómo más de tres metros! ¡Uy! ¡Es más grande que mi papá! ¡Piper! ¡Piper, siento que hubo gigante en la Biblia! ¡Sí! ¿Quieren que les cuente? Hoy voy a contarte de algo muy importante. No cuenta la Biblia, es algo fascinante. Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¿Cómo yo? Te vamos a hablar de un pequeño como tú. ¡Uy, qué bueno! Se trata de David cuando enfrentó al gigante. Tenía una onda que no era nada grande, pero muy grande era su fe. David haciendo su, con su onda, le hizo caer. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. David le hizo a su onda. A su fe le puso onda. Y al gigante lo derrumbó. David le hizo a su onda. Y al gigante lo derrumbó. 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 ¿Qué es una onda? No sé, debe ser como una hondera ¿Una hondera qué? ¿Qué se llora? No sé Yo sí sé, mi papá me hizo una Son dos hilitos, un cuerito, por eso una piedrita Hace zoom, zoom y sale como un balazo David le hizo así hondas A su se le puso hondas David le hizo así hondas A su se le puso hondas Y el gigante lo derrumbó ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo grande que debe ser un gigante? Sí, tres metros Más de tres metros Más de tres metros Sí, David, chiquito Ay, yo me tengo miedo Muy chiquito era David ¿Te imaginas que el gigante a David se le cayó encima? No, eso no está escrito en la Biblia Ah, bueno Seguro que cuando se cayó eso ¡Pum! Y a mí me da miedo, yo me voy con mi mamá ¡Yo con mi papá! Hay que tener fe como David ¡Aguante David! ¡Aguante David! Sí, sí, la tira se lo derrumbó ¡Aguante David! David le hizo así hondas ¡A su se le puso hondas! ¡Aguante David! David le hizo así hondas ¡A su se le puso hondas! ¡A su se le puso hondas! ¡A su se le puso hondas! ¡Y al gigante lo derrumbó! ¡A su se le puso hondas! Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama, sí con tierno amor Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús Dice, vos tenés un amigo que te ama Y yo, vos también, Patito, y ese amigo se llama Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama, Él te ama, así con tierno amor Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús Víper, Víper, aunque a veces me porto mal, ¿él me sigue amando? Claro, él nos ama todos por igual, pero a él no le gusta que nos portemos mal Ah, ¿o sea me tengo que portar bien? Por supuesto, tenés que portarte muy bien Y yo me siga amando Y él te sigue amando Bueno Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, sí con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús Lucas, ¿qué te pasa? Sí, por qué? Jesús, acá nos ama a ustedes, ustedes están recontentos y yo ¿A vos también te ama? ¿Sheba también te ama? Claro que sí, ¿a vos también te ama? ¡Ay, qué bueno! ¡Mucho, mucho! ¡FU dánderes! A ver, a ver, todos juntos, todos juntos, ahora, a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, a la seis, a la siete, a la ocho, a la nueve, ¡se acabó! Lucas, pasame esa tuerca, a ver. Toma, Viper, acá está. Ajusta, ajusta acá. Bueno, ajustamos. Listo, ya está listo. Buenísimo. Viper, se movió. Uy, se está moviendo, mirá. Uy, se puso de pie. Y también baila. ¡Wow! Mirando alrededor las cosas que Dios creó, que muestran cuánto, cuánto nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestro cuerpo, para lavar la hermosa. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. No hay nada mejor que estar cerquita de Dios. Somos sus hijos y Él nos amó. Nos regaló nuestra voz, nos regaló nuestra voz. Nos regaló la vida, nos hizo para jugar. Por eso quiero cantarle a Él. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Salta, canta, mueve tus manos para Dios. Usa tu cuerpo, muévete como un robot. Uy, se cansó. Jajajajaja Anoche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar. Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar. Tenía una corona y un vestido, yo estaba. Como una princesa, vestida de fiesta. Así como un sueño, pero yo lo creo. Soy una princesa, vestida de fiesta. Es como un sueño, que ahora yo veo. Es que tú, Jajajajaja Anoche le pedí a Jesús que quería soñar Con algo tan hermoso que no quiera despertar Entonces tuve un sueño cuando terminé de orar Tenía una corona y un vestido yo estaba Como una princesa, vestida de fiesta Así como un sueño, pero yo no creo Soy una princesa, vestida de fiesta Es como un sueño, que ahora yo veo Yo soy una princesa, soy princesa del Señor Yo soy una princesa, soy princesa del Señor Princesa, vestida de fiesta Es como un sueño, que ahora yo veo Así como un sueño, sueño de princesa Soy una princesa, vestida de fiesta Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Soy un agente agente, que es tan valiente Bang bang bang, soy agente Juan Bang bang bang, para ayudar Bang bang bang, soy agente Juan Bang bang bang, para ayudar Y también andar, y también andar Es mi misión Soy el agente Juan Mi misión es proteger a los niños Y que conozcan a Jesús Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Soy un agente, que es tan valiente Bang bang bang, soy agente Juan Bang bang bang, para ayudar Bang bang bang, para ayudar Y también andar, es mi misión Soy agente Juan, para ayudar Bang bang bang, soy agente Juan Bang bang bang, para ayudar Y también andar, es mi misión Es mi misión, es mi misión Es mi misión, es mi misión Este mensaje se autodescruirá En 3, 2, 1, ¡Va! ¡Soldado Viper! ¡Presente mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No, mi capitán ¿Anda en avión? No, mi capitán No, mi capitán ¿Está en la infantería? No, mi capitán ¿Entonces de qué soldado me habla, Viper? ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Soy un soldado de Jesús! ¡Muy bien entonces! Somos soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro evangelio Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y de Jesús ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! ¡Somos soldaditos, siervos del Señor! ¡Vamos en defensa de nuestro Evangelio! ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy ¡Soldado, soy de Jesús! ¡Soldado, soy de Jesús! Aunque no soy de la infantería Y de la caballería Caballería, artillería Aunque en avión no ande volando Pero soldado soy Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos corografía Vamos a cantar, vamos a saltar Soy Flopi y ser tu amiga me gustaría ¡Uh! ¿Ropi, cómo te escribe tu nombre? Repete conmigo F, F, L, L O, O, P, P, I, I, Flopi Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Mi nombre empieza con F, con F de Fantasía Yo me llamo Flopi, ser tu amiga me gustaría Vamos a cantar, vamos a saltar Vamos a cantar, vamos a saltar Las canciones que más nos gustan, ensayemos corografía Vamos a cantar, sí, vamos a saltar Soy Flopi y ser tu amiga me gustaría Papá, hoy te doy gracias porque a mí me gusta la vida A mi lado estás ¿Por qué te esfuerzas para darme lo mejor de ti? Me haces tan feliz Yo sé que hay muchos padres que a sus hijos no quieren Los abandonan pero tú siempre estuviste aquí Cuidando de mí Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que nunca nada pueda separarnos Hija Hija, hija quiero que sepas Que siempre te voy a amar Y que nada, a pesar del tiempo Podrá separarnos Siempre serás mi pequeña princesa Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Papi te amo Que nunca nada pueda separarnos Que alegría Que alegría, hija Hoy miro tu carita Cuando sonrías Cuando sonrías Cuando sonrías Cuando te escucho cantar Y agradezco Y agradezco Y agradezco tanto, tanto a Dios Que te dio la vida Papi te amo Papi te amo Papi te amo A Dios doy gracias Que juntos estamos Papi te amo Papi te amo Papi te amo Papi te amo Que nunca nada podrá separarnos. Que nunca nada podrá separarnos. Y yo, y yo soy Spider-Man, el hombre araña. Y te atraparé con mi telaraña. Piper, 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 hay, hay héroes. ¿En la Biblia? Claro que sí, y estos son de verdad. Escuchen. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando filisteos vinieron a atacar. Y pum, 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 y pam, pam, pam. Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Pam, pam, pam. Sansón los derrotó. ¿Qué tenían estos héroes? ¡Superpoderes! Tenían ojos biónicos. Tela de araña especial. No, chicos, tenían fe en Dios. Daniel era un profeta, así, así, así. Él lo graba tres veces, así, así, así. Y cuando los leones lo quisieron comer. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. A Daniel Dios lo protegió. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. A Daniel nada le pasó. ¿Cuál poder usó Daniel para que los leones no lo coman? El poder de la oración. Flopi. Ah, él hablaba con Dios. ¡Claro! Moisés era un patriarca, así, así, así. Guiaba a mucha gente, así, así, así. Y cuando el Marroco no pudieron cruzar. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. El Marroco se abrió. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. El Marroco se abrió. ¿Qué es un patriarca? ¿Sabés, Luca? No, no sé qué. Gui, fe. Es un héroe como Moisés. Que guió al pueblo en el desierto. Sansón era un gigante, así, así, así. Tenía unos brazotes, así, así, así. Y cuando los filisteos vinieron a atacar. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Y pam, pam, pam. Sansón los derrotó. Y pum, pum, pum. Sansón los derrotó. Uy, ahora yo voy a ser como Sansón. Y yo como el superhéroe de Daniel. Y ahora yo voy a orar y voy a ser superflopi. ¡Gracias! Cantaré al Señor por siempre, su destra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su destra es todo poder Echó al amar, quien nos perseguía, jinete y caballo Echó al amar, echó al amar, quien nos perseguía Jinete y caballo, echó al amar, echó al amar, los granos del faraón ¡Slipper! ¿Qué es un jinete? Es una persona que da vida de un caballo ¿Y un faraón? Un faraón es como un rey, un presidente Na, 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 mi padre es Dios, y yo le exalto Mi padre es Dios, y le exaltaré Mi padre es Dios, y yo le exalto Mi padre es Dios, y le exaltaré Echó al amar, los granos del faraón La, 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 la Nananana! Nananana nananana! 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 Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. ¡Uh, Viper! ¿Por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? ¡Sí! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Yo sintonizo! ¡A ver, a ver! ¡Dale, buscá! ¡88.3! ¡Ahí, Viper! ¡Ahí! ¡Ahí se escucha! ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234. ¡Uy, qué bueno! ¡Yo llamo! A ver... ¡45781234! ¡Dale, Viper! ¡Llama! ¡Sí, sí! ¡Ahí llama! A ver, espera, espera. ¡Llama! ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Usted se ha comunicado con Radio Ruidos? ¡Hola, Radio! Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y... se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. ¡Pablito! ¿Qué le dirías a tu mami? Que, 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 que la quiero mucho y que es la mejor mami del mundo. Y vos, Luqui, que me re gusta cuando me abraza y cuando me hace la leche. Y ustedes, chicos, ¿qué le dirían? Cuando vuelvo del colegio, ya tenés la leche para tomar. Mami, me dijiste siempre, que antes de esa leche tengo que orar. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. La verdad, qué buena que es mi mami. Me hace la leche, me cuida cuando me enfermo, me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien. No hay como mi mami. Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas. Tu calor, tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa. Mi corazón te dice así. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 mami ¿Te acordás cuándo es el Día de la Madre? Todos los días es el Día de la Madre, Floppy. Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué grande, que mi mamá. Me diste nacer, me diste llorar, me diste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda, mamita querida. Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás. Mamá, siempre en mis sueños estás. No hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar. Sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir Mamucha querida, te amo con el corazón Mamá, tú siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me mirarán a mí ¡Pan cual! ¡Qué linda que es mi mamá! ¡Yo quiero ser como mamá! ¡Mi mami es muy especial! ¡Tamo mucho a mi mamá! ¡Piper! ¡Piper! ¡Mirá allá! ¡Allá va el patito Juan! ¡Sí! ¿Sabés que ayer lo encontré? ¿Y sabés lo que me contó? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó? ¿Querés que te cuente? ¡A ver, escucha, escucha! Encontré al patito Juan En la esquina del tabú Encontré al patito Juan En la esquina del tagual Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Yo, yo Bífer Yo leo la Biblia Y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este Eh, me parece que Ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago A veces lo hago, Bífer Mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también Y si lo haces el señor Larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Uy, mirá a Bífer Una hormiguita con una mochila Y se está escapando de la casa Eso, eso no está bien Bífer, ¿no? Claro que no está bien Ahora, ahora te voy a contar Lo que le pasó La hormiguita hippie Guau, guau, guau No trabaja más Guau, guau, guau Y de mochilera la vieron pasar Guau, guau, guau Con el pelo largo Largo Y un lindo collar Collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo Viajó en un trachos Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca También en camión Viajó en tres perritos Y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mojito La cigarra y yo Cantamos al coro Lo que le pasó Viajó en un caballo Viajó en un trachor Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca Viajó en un camión Viajó en tres perritos Y en un ventarrón La hormiguita hippie No trabaja más Y yo no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo Viajó en un tractor Viajó en una bota Viajó en una flor Viajó en una vaca También en camión Viajó en tres perritos En un ventarrón Regresó a su casa Casa Con mucho temor Temor Su papá corriendo Llegó y la abrazó Se dio la bienvenida Y también la perdonó Buenísimo Y ella no quería Dejar de trabajar Uy, la hormiga La hormiga La B-I-B-L-I-A La Biblia Ah, escucha La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A La B-I-B-L-I-A Es el libro de mi Dios La B-I-B-L-I-A En ella solo confío yo En la B-I-B-L-I-A Ya que aquí cambia, eh Ah, bueno De tu B-I-B-L-I-A Y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día De tu B-I-B-L-I-A Y llora cada día Y crecerás De tu B-I-B-L-I-A Y llora cada día Y llora cada día Y llora cada día De la B-I-B-L-I-A Y llora cada día Y crecerás Y crecerás Y crecerás Lee la Biblia y llora cada día y crecerás La Biblia, la Biblia, es el libro de mi Dios La Biblia, en ella solo confío yo En la Biblia, L-I-A Piblia, Piblia Let Y llora cada día y crecerás Ne tu vida llora cada día, llora cada día, llora cada día Ne tu vida llora cada día, y crecerás Y crecerás, y crecerás Me la diga y llora cada día y crecerá. Al patito Juan le regalaron un libro de cuentos para que aprenda a leer. Él se puso muy contento y estuvo practicando toda la tarde para leer mejor. Cuac, cuac, la fa, familia de los pollitos, di, tía. Patito, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro que me regaló mi madre. A ver, léeme un poquito. El papá, el papá de los pollitos. Uy, no, no, dejá. Si quieres, te lo puedo contar en una canción. No, Pato, por favor, no cantes. Sí, sí, quiero cantar. No, Pato, mirá, Floppy, el patito quiere cantar. Quiero cantar, quiero cantar. Pero los patitos no cantan. Sí, Floppy, los patitos cantan. ¿Y qué sabe cantar? De mis amigos los pollitos. A ver, quiere escucharte. Pa, pa, de mis amigos los pollitos. Se juntaron a comer. Cocino, mamá, gallina. Espagueti. ¡Mmm, rico es! Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. Muy temprano papi gallo. Hoy los fue a despertar. Para llevar a la escuela. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, es feliz. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos, es feliz. ¡Quack, quack! Pipe, pipe, ven y a escuchar cómo canta el patito. ¿Qué patito? ¿Qué patito? El patito Juan. ¡Sí, el patito Juan! ¡Quack, quack! Mis amigos los pollitos, muy contentos. ¡Hoy están, quack, quack! Vino el abuelo por otro. Y los llevar a pasear. Pío, 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 se escucha su voz. Pío, 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 qué felices son. Pío, 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 los pollitos en familia. La familia de los pollitos, 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 es feliz. La familia de los pollitos, la familia de los pollitos, la familia de los pollitos, es feliz. A los pollitos Dios les regaló Una familia que felices son ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Qué linda la familia de los pollitos, Floppy! Ay, sí, pero la nuestra también es muy linda Porque está el abuelo Raúl Sí, la abuela Choy Ay, nosotros somos tres hermanos Claro, nosotros somos tres ¿Y ustedes, pato, cuántos son? ¡Cuac, cuac! Yo tengo como treinta hermanos Hasta la semana pasada El pato Donald, el pato Lucas El patito feo, Tito, Juanito Juan segundo, Juan tercero, Juan cuarto Juan quinto, Juan sexto, Juan séptimo Juan octavo, Juan noveno, Juan décimo Víper, víper, contanos la historia de Noé ¿De Noé o si es? No, Lucas, Noé Ah Un hombre muy famoso de la historia fue Noé Hizo un arca inmensa que me dio ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un ventanal Y a los animales dos en dos los hizo entrar Todos los animales Y el perro habrá entrado Y el patito Juan con su mamá Claro, y la hormiguita Kipi con su papá ¿Por qué no hay a dos? ¡Ah, no hay a dos! Dos días de dentro Entraje a rayas con placer Nacido el caballo La serpiente Cacabel El ratón, el puerco, el fin El monitor angustán La jirafa, el burro La paloma y el torsal E-O-E 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 En el arca de Noé E-O-E 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 En el arca de Noé ¿Un arca? ¿Qué es un arca? Es como un barco grandote Muy grandote ¿Como el Titanic? Más o menos ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra ¡Ay, no, mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca No, no, no hace falta Porque Dios prometió que esto nunca más sucedería Por eso sale el arco iris ¡Ah! Cerca de cuarenta días fue el chaparrón Hasta que en un monte el arca inmensa se posó Ya salió el señor Noé Y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro Ya salió el señor Noé Ya salió el señor Noé Y un altar edificó Y con gozo inmenso al señor Ayadoro ¡Eh, no, dégable! ¡Eh, no, dégable! ¡Eh, no, dégable! ¡Suscríbete al canal! Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Encontré al patito Juan, en la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Eso está buenísimo Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Yo, yo viper, yo leo la Biblia y también a veces oro ¿Seguro? ¿Seguro que lo haces todos los días? Eh, sí, sí, este, eh, me parece que, ahora no me acuerdo mucho Pero sí, sí, yo lo hago, a veces lo hago viper Mejor, mejor escucha al patito Juan Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y a tu mamá también, eh Y si lo haces el señor, larga vida te dará Te lo imaginas al patito Juan cantando Vamos chicos, vamos que se va el tren, vamos Vengan todos, suban todos arriba, vamos Sí, pero vamos ¿Puedo ir yo? Sí, dale, vamos ¿Y papá, mi mamá? Todo, todo, todo ¿Todo puede? Todo, vamos, arriba todo O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar Oh, qué bueno, no hay nada que pagar Pi, pi, piso en el piso Chu, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, pi, piso en el piso Chú, chu, chu, responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Bífer, yo, yo no puedo ir Sí, que podés venir, vamos ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata No se necesita plata, vos también Uy, qué bueno, qué bueno, vamos Último aviso Se va el tren de la salvación Pero yo no tengo boleto ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí Entonces sos salvo Ese es el boleto Dale, 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 dale O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevarán Uy, qué gusto que te llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar Oh, qué bueno, no hay nada que pagar Uy, todos los que somos Pi, pi, piso en el piso Chu, 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 responde el tren Bueno, llevan a mi barita Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Mira, mira, yo acá pico, pico, pico Pi, pi, piso en el piso Ya que como duelo, madre Chu, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Ahora hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Piper, Piper, está llegando la Navidad Sí, qué bueno ¿Y qué es la Navidad? Es cuando recordamos el nacimiento de Jesús O sea, su cumpleaños Sí, claro ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas Un montón de luz Sí, pero lo más importante Es la luz de Jesús Escuchen chicos, escuchen esta canción Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz Como dice esta canción No, no entendiste No necesitas de una vela Una luz enciende Cada vez que hablamos de Jesús A nuestros amigos O cuando nos portamos bien Ah, por eso no nos tenemos que callar Claro Tenemos que hablar de Jesús A todo el mundo Ni tampoco esconderla Una luz nunca se puede esconder Nunca Piper, Piper Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Más brillar la luz de Jesús Bien, Pablito Enciende una luz Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar No la puedes esconder No te puedes casar Ante tal necesidad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad ¡Qué hermosa es la luz de Jesús! ¡Chicos, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Chicos y chicas! ¡Hoy, gran concierto De Piper y sus amigos! Esta canción Es para decirte Te quiero Esta canción Es para decirte Te quiero ¡Mira! Están los amigos de Piper Te quiero De lo profundo de mi corazón Me la sé fuerte Cuando pienso en vos En cada mañana Y en cada noche Yo puedo amarte Sin ningún reproche Con mis amigos Yo hablo de ti Algunos dicen Que loco que soy Pero no me importa Tú eres lo mejor Por eso te voy a cantar Esta canción Es para decirte Te quiero ¡A ver, a ver, a ver! Todos los chicos Que vinieron a mi concierto ¡Arriba! ¡Quiero que canten ahora contigo! ¡Chicos, chicos! ¡Trajeron los instrumentos! Ya no sé cómo decir Pero la sé fuerte Mi corazón Y cuando no es tan pequeño Jesús te quiere Y no puedo evitarlo Esta canción Es para decirte Te quiero Esta canción Es para decirte Te quiero Yo te digo Que no hay nadie como vos Eres lo único que quiero Tanto Con mis amigos Quiero celebrar Canto lo que es de nosotros Hay una mano arriba, arriba Con las dos arriba, arriba Saltando y saltando Te decimos Te quiero ¡Te quiero! Esta canción Es para decirte Te quiero Esta canción Es para decirte Te quiero Esta canción Es para decirte Te quiero ¡Está ganando un patito, te quiero! ¡Ile a mami! ¡Vamos! ¡Aquí te dijo! ¡Bueno! ¡Bienvenido! ¡Bueno! 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 ¡Uno! ¡Bueno! 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 ¡Que tengo que cantar! ¡Atención! ¡Atención! Hola chicos, ¿cómo les va? ¡Bien! Tienen ganas de cantar ¡Bien! Yo he visto y ahora les digo Que presenten mis amigos Que salude mi amigo Lucas Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos le responderán Hola Lucas, ¿cómo te va? Que salude mi hermana Floppy Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos me responderán Hola Floppy, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? No tienen ganas de cantar Yo estoy diferente, ahora les digo, hoy presenten mis amigos Que salude la más linda, mi mamá Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos me responderán Hola mami, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Tienen ganas de cantar Yo estoy diferente, ahora les digo, hoy presenten mis amigos Que salude la más linda, mi mamá Hola chicos, ¿cómo les va? Y los chicos me responderán Sipi, sipi, ¿cómo te va? Que salude el papito Hola chicos, ¿cómo les va? Que salude el papito Y los chicos me responderán Guau, 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 ¿cómo te va? Guau, 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 guau ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos a venir, que somos linchados, el ganador! ¡Venid, vamos a cantar conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cante! Cristo, Cristo de mi vida, con otra alegría, en mi corazón. ¡Cante todo junto! ¿Sabes? Todo lo que siento, yo te llevo adentro, del corazón. ¡Vamos, vamos! ¡Cante! ¡Cante todo junto! Cristo, Cristo de mi vida, con otra alegría, en mi corazón. ¡Cante todo junto! ¡Arriba, chichada! Todo lo que siento, yo te llevo adentro, del corazón. ¡Ole, ole, ole, ole! Jesús, Jesús. ¡Ole, ole, ole, ole! Jesús, Jesús. ¡Chicos, chicos! ¡Hoy vamos a la casa de los abuelos! ¡Yo soy mi abuelo! ¡Qué abuelo, abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Una historia muy linda, mi abuelo nos contará Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo Vamos a ver al abuelo, vamos a ver al abuelo Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir Abuela Mamá de mi mamá, abuelo Papá de mi mamá, abuela Mamá de mi papá, abuelo Papá de mi papá Vamos a ver al abuelo, vamos a ver al abuelo Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos vamos a jugar, nos vamos a divertir. Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo, porque han vivido tanto que pueden enseñarnos. La mamá de mi mamá, abuela, el papá de mi mamá, abuelo, la mamá de mi papá, abuela, el papá de mi papá, abuelo, cocina muy bien, abuela, salimos a pasear, abuelo, le hace regalos, abuela, jugamos juntos, abuelo, Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver a la abuela, abuelo. Hola, nietito, hola, abuelito. Todo el ritmo de quack quack. Hola, soy tu amigo, el patito Juan, ritmo, alegría, yo vengo a cantar, anímate, brinca, sigue el compás, hora de moverte, divertirás. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito a la izquierda, la derecha al final, cuac, 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 cuac. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Yo canto los coros en la iglesia y lo hago con flow. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Todos los niños cantan a Jesús conmigo. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Todos los niños alaban a Cristo. ¡Así! Todo el ritmo de cuac, 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 cuac. Los patitos hacen cuac, los patitos hacen cuac. Con las palmas arriba, todos saltando Palmas arriba, todos saltando Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo quiero seguir, este ritmo no para Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo Todos me dicen que no puedo cantar Porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Cuac, 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 cuac Uy, mirá, Víper, cuántos caramelos Y esos dulces y esos tordos Sí, y también Paletas de colores Y dulces ricos son Pero dañan los dientes Si comes muchas veces Sabrosos y dulces Caramelos De azúcar Quiero más Pero también debemos Nuestros dientes cuidar Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Por eso yo cepillo mis dientes Como toda, toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Paletas de frambuesa Y goma de mascar Y goma de mascar Y goma de mascar Lastimarán tus dientes Si comes muchas de los dulces Los dulces son rellenos Solo algunos de los dulces Solo algunos comeré Mucho más Y el manito no tiene dientes Y el manito no tiene dientes Y el manito no tiene dientes Claro, porque es chiquitito todavía Como toda, toda la gente Y el manito no tiene dientes Y el manito no tiene dientes Como toda, toda la gente Y el manito no tiene dientes Y además cepillo mis dientes Como toda, 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 toda Toda la gente Que quiere cuidar sus dientes Los que Dios le dio por mucho más Ay, no me pegue Bueno, basta, pero vos decís cosas malas siempre ¿Qué pasa, chicos? No, nada, lo que pasa es que ella Mira dibujitos que no hacen bien Y él escucha música que dice cosas feas Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos Pero vos decís malas palabras Bueno, chicos, no se te leen más Y escuchen esta canción Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Uy, qué difícil Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos, cuida tus oídos Cuida lo que dices Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dices Bueno, chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes Y perdoname por haberte pegado No lo voy a hacer más Bien, y perdoname por haberte dicho todas las cosas malas No voy a escuchar más esa música fea Y tampoco voy a decir malas palabras Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Cuida tus pies, cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus pies, cuida tus pies, cuida tus pies ¿Dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, cuido y boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Que hay un Dios de amor, que en mi lado está Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos y pies Cuida tus ojos, oídos, bocas, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, manos, pies Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos Y con la boca, y con los oídos, y también con las manos Y también con los pies Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies, tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos ¡Ahhh! Y ahora sí, vamos a cantar el feliz cumpleaños Cuando terminemos, tienes que soplar la velita ¡Vamos todos juntos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla, amiguitos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Sí!